Continuamos en nuestra mesa de análisis con Ramón Alberto Garza y Salvador Borrego. Comenzó la cumbre de las Américas, no hay sorpresas, no asistió el presidente López Obrador, tampoco invitaron a los dictadores del continente. Salvador. Creo fundamentalmente que ha sido una mala apuesta del presidente, interceder por personajes que mostraron incluso desinterés por asistir y complicar una relación que para nosotros es tan importante, la relación con los Estados Unidos, por supuesto con los cuales hemos tenido una relación siempre complicada pero muchas cosas tenemos que agradecerles, estamos muy próximos a la pandemia, cuántas vacunas fueron regaladas por Estados Unidos, yo creo que lo menos que tuvimos que hacer como país es ser un poco más consecuentes, más agradecidos. No estoy diciendo que fuésemos entregados en modo alguno pero sí por lo menos correrles las cortesías que corresponden a una relación que se ha mostrado muchas veces generosa, por supuesto. Yo sigo sin entender al presidente López Obrador en dos fases en esta situación. Primera, ¿qué sentido tenía convertirse en el abogado de tres dictadores que si Biden hubiera cedido le hubieran dicho no, como quiera no vamos? Entonces, un abogado de defendidos que no quieren ser defendidos. Y número dos, ¿qué sentido tiene ponernos a las patadas con Goliat cuando Goliat tiene la válvula del 65% de sus combustibles y este año la válvula de la alimentación de este país entre el 30 y 80% del surtimiento de frijol, maíz, trigo y soya? Además del 75% de los créditos con los que se mueve el aparato crediticio mexicano. Señores, la factura va a ser muy alta y la van a pasar muy pronto. Este argumento de que no importa que no venga López Obrador, siguen siendo amigos, es simplemente para decirle, vas a esperar, va a llegar la factura y va a ser bastante, bastante costosa. Y cuando el hambre aprieta, la vergüenza afloja. Así es. Dale, por ejemplo, elecciones rumbo al 2024, ¿hay tiro? Es la pregunta, porque pues ahora es la frase que más hemos escuchado después del domingo. Yo comentaría, ¿hay tiro? Depende de la escopeta. ¿Sí? Pues sí. Porque si tenemos una escopeta que es metralleta y que se llama modelo morena, esa dispara y ya trae 22 tiros por viaje. 22 estados ya están en manos de morena. Sea como sea, haya sido como haya sido, aún con el 4-2, morena se instaló y viene a recuperar ahora, no a recuperar, a conquistar Estado de México y Puebla. Cuidado. El tiro para la oposición, si la oposición está cantando ahorita, el regocijo de haber ganado dos, el PRI-Durango y el PAN-Aguascalientes, en la famosa alianza, no le alcanza para el 24. O se ponen, no a duplicar esfuerzos, a cuadruplicar esfuerzos la oposición, a encontrar primero una forma de vender proyecto a la nación y un rostro correcto para que ese rostro arrastre a la gente. O, señores, obviémonos, Ines, obviémonos gastos y pasemos directo el pase automático el 24. No hubo sorpresas, ¿no? 4 de 6, lo dijimos aquí la semana pasada. Así es, fue 4 de 6. Yo creo que lo más relevante de la elección fue que fue una fiesta de fraude electoral. De fraude. Una elección manchada, el mismo día de la elección, el presidente promoviendo obras, o sea, al margen totalmente de la ley, con un INE que ya se da por satisfecho, si no es erradicado o, como decían, exterminado, a todo, pues, complicado. No nos podríamos imaginar un INE cancelando o anulando una elección si está en una condición de mucha debilidad. Entonces, pues, yo creo que el resultado deja muchas lecciones. Número uno, la fuerza que tiene el presidente en las encuestas haría muy lógica la idea de que debieron de ganar las 6 y creo que era la expectativa genuina de ellos. No las ganan, ¿sí? Y se viene a comprobar lo que hemos dicho. La gente que apoya al presidente ya Morena es gente que normalmente es muy difícil que vaya a votar. La merma es terrible, y ahí se vio, y ahí es donde se abre la oportunidad para que haya tiro. Ahora, en las gráficas que vamos a ver al rato, vamos a ver algunos escenarios que ahora se antojan como posibles futuros interesantes. Yo diría, pongamos la lupa, porque aunque sea poco probable, no es imposible que el caso de Tamaulipas se caliente. ¿Por qué? Porque se ha cerrado la brecha del triunfo. Si llega a ser 5 puntos, ya está en 5 y algo, puede empezar a judicializarse, a revisarse, a impugnarse, y puede haber sorpresas. Láminas del doctor Salvador Borrego, primero con los temas y después con el tema de los partidos políticos. Adelante. ¿En qué está pensando la muchacha, pues, como dijimos hace un momento? Miren, los temas, pues es claro que las elecciones ocupan un lugar de privilegio, y después son temas fundamentales de inseguridad. Ya el tema de la falta de agua también está a nivel nacional siendo importante. Si vemos la siguiente, es interesante observar cómo la ventaja de Morena y su alianza versus la alianza opositora, incluyendo a MC, es terrible, 51 a 13. Por eso decíamos hace un momento que la expectativa de ganar la 6 era una expectativa grande, y es un gran contrasentido, y demuestra que la merma que tiene este partido es muy fuerte. Vemos la siguiente. De acuerdo a tu gráfica, las balas del tiro de la oposición son balas de salva. Así es. Luego, coincide el apoyo de Morena, fíjense ustedes, con el porcentaje de personas que reciben apoyos, que es la gran fortaleza de este presidente y de este partido. Si vemos la siguiente, vamos a ver los efectos de la elección. Miren, el PRI, si ustedes observan, muestra una tendencia a la baja y prácticamente rosa la línea de advertencia negativa. Esto es en identificación partidista, que es el voto duro, duro. Si vemos la siguiente, vemos cómo el Partido Acción Nacional prácticamente llega a la alerta positiva. O sea, aquí nos muestra que hay un partido que se benefició y si vemos la gente que los impulsa, son los jubilados, quienes desaprueban la labor del presidente, o sea, capitaliza el descontento contra López Obrador, quienes no tienen problemas, incluso han podido ahorrar, y las que tienen ingresos de 20 a 50 mil. O sea, sube alerta positiva, pero no le alcanza al PAN. ¿Verdad? No, 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 pero lo interesante es, hubo en esta elección y cuál fue el resultado de esto. Bueno, el resultado es que el PAN se fortalece en identificación partidista y claramente es el representante anti López Obrador o anti Morena. Aquí está el antiposentro. Para que no es MC. Así es. Así es. Vamos a ver la siguiente. Ya en intención de voto, el PAN también tiene una alerta positiva. Sí, aquí lo vemos, son los mismos grupos. Y si vemos la última, nos dice cómo la intención de voto para Movimiento Ciudadano, pues el valor que tuvo fue cero. En resumen, ¿qué es lo que tenemos? Una situación donde el partido que sale fortalecido después de este proceso es el Partido de Acción Nacional. Se debilita Movimiento Ciudadano quizá porque la sospecha de que no está jugando en contra, pues por ahí se hace grande, pero a final de cuentas lo que tenemos es un futuro posible muy interesante porque hay un partido que aparentemente es el que está concentrando el deseo de cambio y hay un candidato que es de MC pero ese candidato se podría venir al PAN y entonces un posible futuro sería Colosio, candidato del PAN, el PRI ya quedó prácticamente cancelado, sí, Alito hoy se defendió con una carta que tiene 10 errores ortográficos, los que yo les conté así rapidito, entonces está muy complicado del PRI. Tenemos escopeta azul con tiro naranja, puede ser, que sale el tiro naranja, exactamente, pero necesitas el PAN. Y ojo para cerrar, no perdamos esta semana la posibilidad de que Jaime el Bronco Rodríguez ya salga de prisión, se le mande a prisión domiciliaria a su casa, se caigan las cuestiones electorales y se quede únicamente con el asunto de COVID que es lo que le permite tener la prisión en casa, ya se hicieron los acuerdos básicos y en cualquier momento se van a anunciar. Gracias, Ramón Alberto, gracias Salvador, nos vemos la próxima semana. Regresamos. Ya invitamos. Si hay agua. Si hay agua.